Hola a todos de nuevo a nuestro canal de Blockchain for Humanity. Hoy estamos hablando con Roselo López, que es uno de los pioneros en ecosistema latinoamericano, un defensor de Bitcoin, un gran defensor de Bitcoin, fundador de varias empresas, advisor en numerosos proyectos, todo relacionado a criptoeconomía, minería y contratos inteligentes. Roselo, bienvenido al canal, un placer tenerte aquí. Sí, mucho gusto, qué bueno estar acá. Y ahí podemos hablar un poquito de Bitcoin, que es la manera que el mundo está ahora. Tenemos que todos tener un poquito de Bitcoin, está comprando siempre Bitcoin, y es importante por el tema de la economía en toda la parte del mundo. Excelente. Bueno, para empezar, cuéntame un poquito para la gente que no te conoce aún, ¿cuáles eran tus inicios y cómo entraste tú en el mundo Bitcoin? Bueno, sí, empecé a trabajar con Bitcoin en 2013, cuando estaba en Sudáfrica trabajando con una compañía de telecomunicaciones, que todavía sigue ahí. Un cliente intentó hacer un pago a nosotros, que él estaba ahí con una deuda de más de seis meses, y quería hacer los pagos. Como más o menos en la época, es como más o menos 180 mil dólares. Es como más o menos mil y pico Bitcoin, 1.105. Y en 2013. Y entonces, este cliente siempre me llamando, mira, yo quiero hacerlo pago, quiero hacerlo pago. Y siempre, no, no, yo esto no quiero, esto no es plata. Entonces, siempre por eso, esto no es plata, esto no es plata. Hasta entonces, después que me dijo, mira, yo te envío los Bitcoins, en tres, cuatro meses, vuelve los Bitcoins, y yo te pago los 180 mil. Ok, bueno, es más o menos como IOU. Está bien, acepto. Olvidamos los, este. En noviembre más o menos de 2013, estaba, hay una conferencia, una reunión con clientes en Hong Kong, y mi secretaria me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no venden los Bitcoins que tenemos? Y ahí tiene una compañía que está en Tokio, que ellos pueden comprar sus Bitcoins. Ok. Bueno, hablé con los muchachos, fui hasta Tokio, ahí empecé a hablar con ellos, para saber cómo podía vender los Bitcoins, y este muchacho me dijo, mira, yo te pago 1.100 dólares a los Bitcoins. Mira, son 180 mil, y este muchacho que me paga 1.000. No, claro que no. Y entonces me dijo, no, 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 1.100, 1.100 dólares por Bitcoin. Y ahí sí, ok. Espera. 180 mil, 180 dólares en principio de marzo, y ahora 1.100, yo no quiero vender, yo quiero comprar más. Y ahí compré. Compré, lo como más o menos como 12 Bitcoins, todavía sigue ahí en esta empresa que se llama Mt. Cox, que un mes después pasó todo ahí, qué bueno que yo no dejé mis Bitcoins ahí. Y entonces ahí empecé a estudiar, a hacer todo. Y una cosa muy chistosa, que yo fui, después de ahí, fui hasta Argentina, para Buenos Aires, para mirar la primera conferencia de la TAM en Buenos Aires. Y yo fui hasta allá, para hablar con Satoshi Nakamoto, porque yo quería entender más de los Bitcoins, y yo quería hacer cambios en los protocolos de Bitcoin. Imagina yo, ahí estaba queriendo hablar con Satoshi para hacer cambios en la tecnología, porque no estaba muy buena. Claro que los muchachos ahí me dijeron, mira Roselo, Satoshi no voy a hablar con Satoshi, Satoshi no va a hablar con vos, la tecnología está muy buena. Y ahí sí, entendí, porque si no tiene una persona por detrás de la tecnología, no hay un punto de ataque. No hay como un gobierno ahí buscar por Satoshi Nakamoto y decir, mira, tiene que hacer un cambio de la tecnología, o tiene que hacer así, o tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la persona. Y entonces si no tiene un punto de ataque, es ahí sí. Y ahí empecé minería en Paraguay, empecé a hacer un montón de cosas desde 2014 hasta ahora, siempre trabajando con la tecnología. Es siempre buscar una manera de las personas que puedan utilizar todos los días la criptomoneda, y para que las personas con esta tecnología sí se pueda hacer su propio banco. Esto es lo que siempre estoy buscando. Excelente. Y ahora, ¿en qué estás? ¿En qué proyectos estás? ¿A qué dedicas el tiempo? Ahora estoy directamente dedicado con el tema de, en 2021 estaba en El Salvador, porque yo estaba trabajando en una compañía, una Venture Capture, que tenía una plataforma de criptomoderas, salí de ahí, y tuve que, salí en 2020, y no podía trabajar por un tiempo con criptomoneda, por el tema del contrato. Y entonces, en 2021, estaba en El Salvador, y entonces los muchachos de Bitfinex, etc., me llamaron y preguntaron, mira, nosotros queremos operar con brasileños. ¿Cómo podemos hacer sin estar ahí? Queremos los brasileños haciendo todos los trámites en la plataforma de nosotros, pero no vamos a Brasil por el tema de regulación, por el tema del gobierno, por todos los temas que toda la persona conoce, que Brasil es muy difícil. Y entonces, ok, bueno, hagamos entonces una puente que puede hacer la conversión de reales a USDT, USDT a reales siempre. Entonces, el cliente llega a tu plataforma, que todavía está ahí, de Bitfinex, está con USDT hace mucho tiempo, y es mucho más fácil también para los usuarios. Si mañana no quiere Bitfinex, si quiere una otra, si tiene un USDT, puede adentrar ahí directamente y comprar la criptomoneda que quieras, que puede comprar Bitcoin. Y entonces, hicimos eso, hicimos una puente que se permite hacer cambios directamente de la cuenta de tu banco, directamente para una billetera de USDT. No necesita ser de Bitfinex, no necesita ser de Kraken, no necesita ser de OKEx, no importa si va a ser una exchange, que puede poner en una plataforma, por ejemplo, como SafePal, como Tromlink, no importa, Trust Wallets, no importa para dónde va a ser. Entonces, hicimos directamente de tu propio banco, acá en Brasil, si se puede, no necesita ir de un sitio, no necesita ser una orden, no necesita ser nada. Te va a hacer una transferencia para la cuenta de SmartPay, el message queue del campo de mensajes, te va a poner la dirección de tu billetera, y ahí está, listo. En 10 segundos, hace la conversión. El proceso revés es lo mismo, te va a enviar una transferencia de USDT a nosotros, y en el campo de mensajes te va a poner tu clave PIX, que nosotros llamamos de clave PIX, que es como un nombre, un número de cuenta, y ahí se pone ahí, y hacemos todo eso en 10 segundos. Entonces, es la manera que estamos haciendo ahora, muy fácil. Y ahí, cuando hicimos eso en 2021, ahí empezamos a trabajar con ellos para hacer un MVP, en 2022 estaba listo, pero Bitfinex no estaba lista porque ellos tenían que hacer muchos cambios a la plataforma de ellos. Estaba esperando para hacernos en 6 meses, algo así, un año, mas hicimos en 3 meses. Y ahí nos quedamos ahí ahora, ¿qué hacemos con la tecnología? Hicemos eso todo, no tenemos clientes para utilizar. Y ahí entonces buscamos las billeteras, y todavía las billeteras que estaban en el mercado no eran muy buenas. Siempre tenía algo, siempre tenía necesidad de hacer algo. Y ahí hicimos una billetera de nosotros que se llama Trutter, ¿por qué? Por eso, para hacer exactamente. Y ahí, lo que pasó con esta tecnología que hicimos para Bitfinex es para cualquier otro. Ahora, cualquier persona que venga a Brasil tiene acceso directamente para el sistema de pago que se llama PIX en Brasil, que 99% de todas las personas que están en Brasil utilizan PIX. Hoy, las transacciones de PIX son más do que Master y Visa juntas. Todos los brasileños utilizan PIX. Entonces, esta tecnología cuando decimos Trutter, ahora, para cualquier persona, si tiene banco, si no tiene banco, si es brasileño, si no es brasileño, ahora sí se puede accesar el sistema. Y claro, estábamos siempre con USDT, USDT, USDT. Después de hablar con Tether, después de hablar con Bitfinex, ellos me dijeron, ok, está bien, puede poner también Bitcoin, porque todavía en el contrato de nosotros siempre fue con USDT. Y entonces, ellos nos pidieron a nosotros a poner Bitcoin, Bitcoin Lightning y a Tether Gold. Entonces, ahora, con Trutter, ya tenemos usuarios ahí haciendo pruebas que tiene Bitcoin, puede llegar a Brasil, puede tomar un café, un té, donde quiera, el usuario va a utilizar Bitcoin, el comercio va a recibir en PIX. Hicemos la fuente, la conexión directa. Entonces, no es que yo voy al comercio y dices, mira, ¿por qué no acepta Bitcoin? La regulación para un comercio, para un merchant, aceptar Bitcoin acá en Brasil, es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, lo que trabajamos, ok, el usuario que tiene los Bitcoins, entonces tenemos que trabajar en el usuario, no trabajar en el merchant. El merchant está recibiendo PIX normal, tiene su POS, que todo el sistema de pago brasileño ahí está. Entonces, lo que hicimos, una fuente directamente para hacer la conversión de los Bitcoins en Lightning directamente para PIX. Entonces, yo pago con Bitcoin Lightning al comercio, al merchant, y está recibiendo directamente en PIX. Y ahí está, seguro y tranquilo para el comercio, que no necesita hacer ningún cambio en su forma de pagos, no necesita hacer ningún cambio en la parte de tributos, de impuestos, nada de eso. El usuario ahora puede utilizar Bitcoin con la billetera de nosotros y siempre que el usuario que sepa y la clave privada es tuya. Los criptomonedas no están con nosotros, están siempre directamente. Entonces, lo que hicimos, Iván, conectamos blockchain con Bankchain y ahora tenemos acá una fuente que está utilizando los dos. Es lo que pasa si el usuario, por ejemplo, quiere recibir plata de un brasileño. Si tenemos el QR code de PIX para este usuario, el brasileño hace la transferencia en PIX directamente para este QR code, convertimos automáticamente en Bitcoin en WSTT o entonces Tethergold o también tenemos, no me olvidé de decir, tenemos también la stablecoin de nosotros que criamos una stablecoin que se llama virtual, que es el VRL. Entonces, el virtual sí es como uno para uno de reales. Entonces, de verdad, tenemos ahora una billetera con tal vez las cuatro principales monedas que un usuario necesita para utilizar en Brasil. Bitcoin, Tethergold, WSTT, el VRL. Entonces, ¿por qué haces el que mira, yo me quedaría en Brasil por dos meses, pero Bitcoin está muy así, muy volátil. Voy a cambiar, me quedo en VRL porque todo el país tiene su moneda que es real, entonces, no tiene el problema de la parte de la volatilidad. Entonces, eso que estamos haciendo ahora, una billetera, hace un año que estamos haciendo una billetera que puede utilizar tal vez 90% de las personas que utilizan y principalmente los Bitcoiners que necesitan ahí por algún motivo dicen, mira, yo voy a Brasil, quiero, por ejemplo, sacar plata en un cajero. Tiene 24 mil cajeros disponibles para hacer acá porque nosotros quisimos, ok, que la parte Fiat, que el mundo Fiat se quede como está. No vamos a hacer ningún cambio ahí. Lo que tenemos que hacer es una buena puente que sí, el muchacho que está con Bitcoin, sí se puede ir ahí para la isla de Fiat y cuando no quiere más está en la isla de Fiat que pueda volver directamente para la isla de criptomonedas y estamos muy bien en esto que estamos trabajando ahora. Esto es excelente, o sea, la gente puede cambiar, si yo voy, por ejemplo, a Brasil y tengo Bitcoin, cambio a través de Truter a Reales y los Reales los saco del cajero, ¿es así? Puede ser directamente el cajero, entonces puede, por ejemplo, yo voy a ir a tomar una cerveza con Rosario en la playa, está bien, para el muchacho cuando pide la cuenta dice, mira, yo quiero la cuenta y yo voy a pagar por PIX, entonces cuando tengo tu Bitcoin en on Truter te va ahí a mirar el QR Code que está con the PIX y va a salir de tu sueldo que está en Bitcoin y ahí hace la conversión directa para los PIX, ahí está, si se no quiere, se quiere quedar con plata, hace los papelitos mágicos y ahí sí se puede que podría ir a un cajero, la parte de los cajeros es así, te va a dar una moneda buena y va a salir de ahí con una shitcoin, esa es la verdad, pero también estamos haciendo una cosa buena para la naturaleza, a partir de noviembre te va a poder ver los papelitos mágicos, poner ahí en el cajero y va a salir con una moneda buena, porque se me hace algo bueno para la naturaleza, estamos haciendo los papeles, sacando los papeles del mercado y convertiendo los papeles en una moneda digital utilizada en todo el mundo, puede ser Bitcoin, puede ser WestEQ, puede ser TataGoach o puede ser BRL, entonces tenemos ahí una reciclaje directamente de los papeles mágicos para una moneda buena. Excelente, ¿y esto solo va a ser para Brasil o también para el resto de Latinoamérica? Lo que pasa, lo vamos a hacer para Latinoamérica, pero lo que pasa es que en todos los países están listos para esta tecnología, necesitamos de un sistema de pago 24 por 7 interoperable con todos los bancos, que sea muy rápido, que el pago tiene que ser abajo de 20 segundos, no puede ser tanto tiempo para hacer la conversión, hoy nosotros hacemos la conversión en 10 segundos, entonces ahí tenemos, pero eso es una cosa muy buena, que por ejemplo, ahora de verdad, ahora yo estoy en París, en Francia, y yo voy a hacer un pago acá en París con reales directamente de mi cuenta en Brasil, el merced que está acá va a recibir directamente en USDT o Bitcoin, no sé cuál él está que él quiere recibir, pero mira cómo es bueno, acá tiene un QR code de PIX, no tiene un sistema, no es una app, un POS, solo un sticker con el QR code de PIX directamente de acá, brasileño va a venir a hacer el pago con mi banco que está allá en Brasil, que no está acá en París, que no está por ejemplo en Argentina, son 500 pagos así todos los días, es el promedio de brasileños que van a Argentina y hacen el pago con reales, el Hermes está recibiendo USDT, Bitcoin, Shout, él va a decidir lo que quiere recibir, entonces, este mismo sistema, cuando los otros países están listos para utilizar la tecnología, es así, solo tiene que hacer un cambio para la moneda local y ahí estamos, los países más avanzados con la parte de PIX que el gobierno brasileño está ofreciendo la tecnología, no hay ningún justo para ningún país, entonces tu país, el gobierno de tu país puede hablar con el gobierno de Brasil y ahí sí se puede poner el PIX directamente, los gobiernos que están más adelantados son Canadá, Colombia, México, son los tres países que están más adelantados para implementar PIX ahí en los países, entonces para nosotros, perfecto, Argentina, yo sé que están empezando a hablar, pero todavía están esperando que va a pasar ahí esta locura, cuál es el próximo presidente, pero los brasileños utilizando PIX en Argentina, ya están, todos los días son 500 transacciones nuevas, pero los países que reciben muchos brasileños ahora pueden utilizar la misma tecnología y va a siempre convertir directamente a OSDT o a SHOUT o entonces Bitcoin Lightning y ahí da una liberdad muy grande para el comercio porque ahí sí está la plata está en su billetera, la criptomoneda no está con nosotros, la transacción como les dije son 10 segundos, el brasileño dice el pago, 10 segundos después ahí está la criptomoneda en la billetera. Bueno, ¿cómo es la situación económica ahora en Brasil y cómo estas aplicaciones pueden ayudar a la gente? Sí, eso es algo muy importante, la situación económica en Brasil ahí está más o menos estable, no está mal como los otros países de Sudamérica, tal vez porque el tema de Brasil es un país muy grande, entonces más fácil las cosas, pero las leyes que tenemos en Brasil a veces no son muy buenas, entonces tenemos ahí una ley que el Banco Central está haciendo para las criptomonedas, esto va a dar más tranquilidad para los bancos utilizar, para los fondos utilizar, entonces cuánto más personas utilizar, mejor, muchas personas están siempre diciendo, no, los bancos no pueden estar con criptomoneda, no, 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 ellos tienen que comprar criptomonedas, tenemos que traer los bancos para esto, cuánto más personas utilizando Bitcoin, mejor, menos volatilidad, más fácil, más garantía, más seguridad, confianza, entonces, este que los bancos son malos, son malos para se quedar con tu plata, más si ellos quieren comprar Bitcoin, que vengan, que vengan, nosotros estamos acá para vender, entonces, esta tecnología, lo que puede ayudar, tenemos en Brasil 34 millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero, y desde 34 millones que no tienen acceso al sistema financiero, estamos diciendo de pelo menos, hay más o menos como 3 millones de extranjeros que están en el país y no puede tener cuenta y algunos de ellos son, por ejemplo, de Rusia, este no tiene tarjetas, no se puede tener cuenta porque el muchacho no quiere estar ahí en Rusia por el tema de la guerra y que no tiene nada que ver con la guerra que están haciendo, pero ahora él no puede tener una tarjeta porque más televisión de Rusia no puede porque el gobierno de Estados Unidos está diciendo que nosotros no podemos trabajar para los bolsos, no se puede tener una cuenta, no se puede tener Swift porque el gobierno de Estados Unidos está diciendo que no se puede, ¿dónde está la libertad financiera? ¿dónde está la libertad de la persona? Hoy, tener acceso al sistema financiero es muy importante, no es más una cosa, también solamente las personas con plata necesitan una cuenta, no, no se puede comprar nada, no se puede pagar una farmacia, no se puede pagar por comida, se no tiene acceso al sistema financiero, entonces, este va a ayudar mucho a las personas así, a los refugiados que están en Brasil, a las personas que el banco va a decir, por ejemplo, si un ruso fuera del banco, el banco va a decir, mira muchacho, yo no puedo te dar una cuenta, porque si doy una cuenta, nosotros vamos a perder el Swift, porque el gobierno de Estados Unidos está diciendo, ningún banco en una parte del mundo puede dar acceso, entonces, ahí está una manera, otra manera que es muy importante, es muy importante la persona utilizar la Twitter, o entonces la tecnología de nosotros, imagina una persona que salió ahí de Croacia, que salió de Venezuela, que salió de Angola, está en Brasil, 100% legal, tiene sus papeles, pero no tiene su ID, el Brazilian ID, no puede trabajar, no puede hacer nada, porque todavía no está listo, pero la persona solamente que ahí está vendiendo una cerveza en la playa, quiere hacer algún trabajo, se no tiene cuenta cómo va a trabajar, no se puede, con Truter sí se puede, porque él puede recibir PICS directamente en la billetera, y ahí puede hacer lo que quiera, puede hacer la farmacia, puede hacer el súper, puede hacer todos pagos, entonces lo que estamos haciendo con Truter, de verdad, es lo que nosotros estamos siempre diciendo, tenemos una parte muy importante, que es la inclusión de las personas, la libertad las personas, es más importante de todo, la revolución que estamos haciendo, toda esta tecnología, tenemos siempre, como pueden mirar acá, que está escrito, en los tres puntos, ahí, entonces, que es inclusión, libertad, innovación, inclusión, libertad, innovación, entonces siempre es muy importante eso, entonces con esta tecnología, esto que estamos haciendo, cualquier persona que esté en Brasil, que venga a Brasil, ahora sí, se puede llamar, para tomar una cerveza, se puede utilizar su criptomoneda, para pagar. Excelente, ¿qué me dices de los CBDC? ¿te preocupa esto? ¿crees que Brasil puede implementarlo? ¿cuál serían los peligros? De verdad, yo pienso que CBDC es bueno, muchas personas dicen, está loco muchacho, yo voy a decir porque es bueno, imagina los países serios, no los países con Venezuela, y otros por ahí, ok, bueno, si tengo una buena forma, una buena forma de impuestos, imagina tener impuesto único, que ese está haciendo Brasil, hace un par de tiempo, que estará intentando, tal vez 2025, empezamos a tener solamente VAT, ahora imagínate que, con CBDC, VAT juntos, ok, tenemos ahí una puente de USDT directamente para CBDC, ok, entonces tenemos la posibilidad de una puente directa para los extranjeros llegar acá y tener acceso a eso, voy a ir a hacer un pago de un café, el CBDC es una plata programable, yo puedo hacer un smart contract, este es lo que está utilizando Brasil, que es utilizando la blockchain Harper Ledger de pesos, si se puede hacer una conexión directamente con smart contracts, entonces ahí yo tengo una puente de un extranjero que le voy a acá, que tiene USDT, que va a una tienda y va a pagar un T, cuando hace el pago, automáticamente, los 28% de impuestos directamente para el gobierno, por el tema del CBDC, la otra parte para la parte de la tienda de la cafetería y se quiere hacer un split de pagos, si se puede hacer porque es un smart contract, las personas van a empezar a utilizar CBDC y mirar, ah, qué bueno, es así que va a CBDC, entonces así, entonces la persona para utilizar criptomoneda más fácil, porque entiende cómo está utilizando todos los días y lo que voy ahora a mirar es que tenemos CBDC, tenemos Bitcoin, tenemos USDT, que andan juntos de la misma manera, es lo mismo que muchos países con las personas que estaban utilizando, por ejemplo, Brasil es muy común, en Sudamérica es latín, es así, hace como 15 años nosotros utilizamos telecomunicaciones o 20 años del gobierno y ahí ahora tenemos privado, lo que va a hacer, vamos a tener la plata del gobierno, CBDC, vamos a tener la plata privada, USDT, vamos a tener la plata de la privacidad, la libertad, Bitcoin, entonces te vamos a tener la posibilidad para utilizar, entonces yo pienso que CBDC es muy importante para conectar todo el mundo directamente de una forma mucho más fácil, más rápida, te vamos a cambiar algo, yo pienso que va a cambiar para mejor, más personas utilizando más otras monedas, porque van a mirar, ah, ok, el CBDC es de gobierno, Bitcoin es de la libertad, que yo soy el dueño de mi plata y nadie más, no hay lo que hacer, USDT es una plata privada, de una compañía que está en Bahamas, que es utilizada por más de 600 exchanges en el mundo, más de 120 países, ok, perfecto, entonces yo tengo tal vez una manera ahora de utilizar y como dije, bueno, porque ahora podemos, ya estamos, nosotros ya estamos trabajando en la puente para hacer una puente de USDT para Drex, que es el nombre del CBDC de Brasil, entonces ya estamos trabajando en esto, yo pienso que va a ser muy bueno el CBDC de Brasil, pero esto, porque va a traer más usuarios para utilizar otras criptomonedas y lo que estamos haciendo, seguro que en tal vez como 6 meses, 8 meses, en la billetera de nosotros, no vamos a tener más, por ejemplo, el VRL, el virtual, vamos a tener Drex, ¿por qué yo voy a hacer una criptomoneda con paridad en el real si tengo una que es el gobierno que va a andar mucho mejor que nosotros, que tiene mucho más garantías, entonces hay que va, que utilice esto y ahí vamos a tener todo esto directamente conectados para cuando quiero usar, siempre poder usar. Muy interesante este punto de vista, la verdad, ¿qué me dices de la entrada de grandes instituciones en el ecosistema como BlackRock? ¿lo ves positivo para Bitcoin o le ves algún peligro? De verdad, no veo peligro como dije al principio, yo pienso si ellos quieren comprar, que lo compren, pero es bueno que ellos están entrando porque más personas, otros van a entrar también. Ahora vamos a mirar como un Bitcoiner, ¿ok? Tal vez ahora los Maxis te van a quererme matar, ¿ok? Como yo soy Bitcoiner, yo tengo Bitcoin desde 2013, mis Bitcoins hasta que la volatilidad del precio no sea tan grande, yo no voy a utilizar mi Bitcoin. Yo no voy a ser el idiota que va a pagar por un café 2 mil dólares porque vamos a analizar una cosa, los muchachos que hizo el pago de 10 mil para dos pizzas, 10 mil Bitcoins para dos pizzas, si yo sé que los Bitcoins van a llegar a un millón de dólares, 5 mil millones ¿por qué yo voy a utilizar mi Bitcoin para pagar un café? Porque cuando llega a 5 mil millones de dólares, este te va a ser el café más caro del mundo. Entonces no voy a utilizar esto, yo voy a utilizar USDT, yo voy a utilizar Shout, porque son estables, son stable coins, ellos dicen para eso, entonces jamás voy a utilizar mi Bitcoin y ahí por eso yo estaba diciendo eso porque hay muchas empresas que están entrando en el mercado ahora, la volatilidad es así, ¿cómo puede ayudar en este momento que la volatilidad no sea tanta, que no hay tanta manipulación en el mercado? Compro pequeñas partes para mi wallet, pequeña para mi wallet, que sea 100 dólares, 200 dólares, toda semana yo voy a comprar 100 dólares toda semana o 150 dólares toda semana, compro, guardo, compro, guardo, compro, guardo, porque si estás haciendo eso en 10 años te vas a descubrir qué bueno, ahora tengo mil millones de dólares, ¿por qué? Porque compro, guardo, si tus Bitcoins no están en el mercado, ¿dónde las grandes compañías van a buscar los Bitcoins? Y ahí lo que va a pasar es que ¿dónde van a buscar? Ah, ok, vamos a buscar con los mineros, vamos a buscar en las grandes que tiene, mira, 2032, 99% de los Bitcoins, ¿sí? Y ahí está, entonces, lo que tienes que pensar, ok, voy a hacer un plan para 2036, ahí está, que tenga este plan, que son tal vez de 12 años, más o menos, que lo haga el plan, entonces, a mí siempre es 15 años, desde ahora 15 años, todos los meses, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, te va ahí, una, alguna planil, algo así, que pongan en Excel, o Google Sheets, alguna cosa así, que lo ponga, para decir, ok, bueno, ¿cuánto está mi portfolio? ¿cuánto está mi portfolio? Y es así, que está, en cuanto hizo, los grandes, Black Rocks, este, 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 que ellos siguen en el mercado, ahí, haciendo la manipulación, a ti, está sentado, ahí, con tu, ¿cómo se dice, popcorn en español? Ahí, no sé. No, 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 yo, estás sentado, con mi popcorn, pochoclos, o en costa de la, sí, sí, es el popcorn, sí, la popcorn, mirando a ellos, ahí, hasta entiendo de todo, y yo, quedo comprando, los bitcoins, a 30 mil, a 27 mil, a 32 mil, a 28 mil, a 50 mil, a 25 mil, sigue comprando, y cuando llega a 100 mil, compro a 100 mil también, pero, siempre comprando, nunca utilizando, esta es la mejor manera. Excelente, bueno, Roselo, tengo última pregunta para ti, ¿qué significa bitcoin, para ti, personalmente? Para mí, significa, mi futuro, mi libertad, y soy, yo soy, mi propio banco, este para mí, de verdad, estoy pensando que es mi futuro, siempre, todas las personas, en un momento de tu vida, no va a trabajar tanto, y cuando llega este momento, yo voy a mirar mi billetera de bitcoin, y yo voy a decir a él, mi querido bitcoin, ahora vamos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Roselo, por la entrevista, es siempre un placer, hablar contigo, espero verte en la bitcoin. Sí, voy a estar ahí, voy a estar en la bitcoin, y las personas, las personas que son de Argentina, se quieren aumentar la cantidad de negocios que hacen con brasileños, que vengan nosotros con SmartPay, que vamos a tener un booth ahí, y podemos hablar de un montón más de cosas, y que espero que todas las personas que están mirando, cuando venga a Brasil, que hace el download de Twitter, pueden llamar para tomar una cerveza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.